El secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, José Cresenciano Sánchez Pérez, indicó que les preocupa económicamente el cierre de año de la UAS. Explicó que a los docentes, además de deberles el aguinaldo, se sumarían las prestaciones pendientes de septiembre a la fecha. Mencionó que en esta ocasión la situación económica de la máxima casa de estudios es más complicada que otros años, pues hacen falta 300 millones de pesos, aunque no especificó de estos cuánto sería destinado únicamente a los docentes. Agregó que durante una reunión, el rector de la universidad, Armando Silva Chaires, reconoció que aún no cuenta con la cantidad requerida para cerrar el año, lo cual dijo es preocupante ya que la falta de recursos en fin de año impactará la economía familiar de los docentes. Señaló que se espera que para el 10 de diciembre los pagos pendientes se encuentren depositados, de lo contrario habrá acciones de presión por parte del sindicato hacia la administración central. Sí, nos preocupa, sí, sí nos preocupa. Y te he en el sindicato cuando menos tres años diciendo que las cosas no estaban bien. y la administración central parece ser que o no se daba cuenta o no quería darse cuenta o no se ha dado cuenta y seguimos con un fin de año complicado o llegamos de nuevo a un fin de año complicado. Si recuerdan ustedes, hace poco tiempo hicimos una toma, un paro y ahí nos pagaron la prima de antigüedad, por ejemplo, de agosto. Bien, ahorita nos debe en septiembre. Por supuesto que nos preocupa, nos preocupa lo de la seguridad social, nos preocupa en la guinaldo, porque es dinero que el docente, él hace cuentas para en qué lo va a distribuir, cómo lo va a invertir en su familia, en sus necesidades propias. Entonces, los docentes sí estamos preocupados. Por otra parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UAS, Rafael Rodríguez Espino, se negó a dar declaraciones a NTR Medios de Comunicación argumentando que no tenía comentarios acerca de la situación económica de la universidad. Con imágenes de Adrián Alvarado, Abigail Salinas, NTR Televisión.